hola hoy es 9 de marzo reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos yo soy amanda y como cada lunes estoy aquí para acompañarles a hacer este ratito de oración así que vamos a ponernos en presencia del padre y vamos a comenzar con la oración al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra o dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén esta coronilla la ofrezco por cada una de vuestras intenciones y también por las personas que no tienen un hogar padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y del mundo entero. Oh, sangre y del mundo entero. No ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dad y del mundo entero. Dad y del mundo entero. Y del mundo entero. Sean misericordia de nosotros y del mundo entero. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No es fácil entender esta actitud de la misericordia porque estamos acostumbrados a juzgar. Para ser misericordiosos se necesitan dos aptitudes. La primera actitud de la misericordia de nosotros. La primera actitud es el conocimiento de sí mismo. Debemos saber que tenemos tantas cosas no buenas. Somos pecadores y ante el arrepentimiento, la justicia de Dios se transforma en misericordia y perdón. Pero es necesario avergonzarse de los pecados. Hay tantas cosas pequeñas, tantos pecados cotidianos de todos los días. Y cuando uno piensa, he hecho esto contra el Señor, eso es avergonzarse ante Dios. Y esta vergüenza es una gracia. Es la gracia de ser pecadores. Yo soy pecador y me avergüenzo ante ti y te pido perdón. Es sencillo, pero es tan difícil decir he pecado. La segunda actitud es agrandar el corazón. Pero yo soy un pecador. Mira qué cosa ha hecho este, aquel. Yo he hecho tantas cosas. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgar a este? ¿Quién soy yo para hablar mal de este? ¿Quién soy yo que ha hecho las mismas cosas o peores? El corazón grande y el Señor lo dice. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. El corazón grande no condena, sino que perdona. Olvida porque Dios ha olvidado mis pecados. Dios ha perdonado mis pecados. Agrandar el corazón. Esto es bello. Sean misericordiosos. Si todos nosotros, si todos los pueblos, las personas, las familias, los barrios, tuviésemos esta actitud, cuánta paz habría en el mundo, cuánta paz en nuestros corazones. Porque la misericordia nos conduce a la paz. Recuerden siempre, ¿Quién soy yo para juzgar? Hay que avergonzarse y agrandar el corazón. Pidamos que el Señor nos dé esta gracia. Y termina el Papa Francisco con una oración que les voy a compartir también. Dice, Al sentir tu presencia, te doy gracias porque escuchas mis oraciones y me acompañas en mis momentos de dificultad. Eres el amigo que no falla. Quiero que hoy vengas con poder a mi vida y alimentes mi corazón con el fuego de tu amor. Y así tener un espíritu dispuesto al dar lo que me has dado. Tú me has llamado a amar, no a condenar a la verdad, no a la falsedad ni a la ofensa. Y por sobre todo me has llamado a la compasión y al perdón. Que mi corazón se llene de ti, que sea lento para juzgar, que sea imagen de tu bondad, porque con la vara que mida la usarás para medirme a mí. Tú conoces lo que hay en mi interior. Quiero ser compasivo. Deja caer toda tu fuerza y protección sobre mí para no enredarme en conductas altaneras. Que mis pasos sigan los tuyos. Que tu gracia me fortalezca para no caer en la astucia del enemigo malo. Que tu amor ponga un sano equilibrio a mi vida. Que mi boca y mi lengua siempre proclamen tus alabanzas. En vez de dejarse llevar por los malos impulsos de juicio y condenación sobre los otros. Dame la capacidad de orientar mi vida según tu sabiduría. Y dame la suficiente humildad para caminar según tu voluntad. Amén. Pues con estas hermosas palabras que nos deja el Papa Francisco, me despido de ustedes. Como siempre, dándoles las gracias por acompañarnos todos los días. E invitarles para que nos acompañen esta noche en el Rosario de las 11 pm, hora de España. También invitarles a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y que también visiten nuestro canal que hay muchos temas de interés. Bueno, pues una feliz tarde para todos. Les espero la próxima semana. Y que Dios les bendiga. ¡Vamos! Gracias.